Quichá es una organización civil sin fines de lucro. Estamos enfocadas y enfocados al desarrollo participativo para mejorar las condiciones de vida de la población huasteca en San Luis Potosí. Tuvimos la oportunidad de ser invitadas por EDUCIAC para participar en un proyecto maravilloso que está relacionado con el fortalecimiento de la sociedad civil en San Luis Potosí. Las tres organizaciones a las cuales Quichá estará acompañando son Desarrollo Rural de San Luis Potosí, Red de Mujeres Artesanas, Cocineras Tradicionales y Productoras del Campo de la Huasteca Potosina y la organización Servicio Desarrollo y Paz Huasteca Potosina AC. El Desarrollo Rural de San Luis Potosí es una asociación civil que tiene un poco más de 42 años de trabajo. El proyecto lo que busca es ir facilitándole a estos pequeños productores, por un lado mejorar las condiciones de calidad del producto, poderlos vincular a mercados donde puedan tener mejores condiciones a través de procesos que ayuden a fomentar el tema del emprendedurismo rural, el comercio justo, el tema del acceso a una serie de servicios en las comunidades rurales. La red está organizada principalmente por mujeres indígenas del campo de la Huasteca. Estamos estableciendo una escuelita que nos está sirviendo para formalizar algo que ya sucedía, que es que entre todas nos enseñamos nuestras prácticas, nuestras tradiciones, el estar buscando mercado para los productos que las mujeres realizamos, pero también estamos aplicando nuevos conocimientos como los temas de comunicación digital. Esperamos que al terminar este proyecto tengamos un tejido de comercialización que nos permita tener ingresos más fijos, donde nosotras decidamos y hagamos los tratos, y que esto nos permite tener una vida con dignidad. Mi nombre es José Faracel de Solvera, soy parte del Servicio Desarrollo Vaz Huasteta Potosina. Nosotros implementamos procesos de formación y capacitación dentro de las comunidades. Trabajamos con la población indígena, en Nahuatí Tenec. Con la implementación del proyecto se busca atender principalmente la soberanía alimentaria, con base a capacitación y estrategias que puedan implementar los productores en sus procesos o que puedan añadir a sus procesos, para que los grupos de productores adquieran habilidades agrícolas, como en implementación de terrazas, implementación de huertos, que puedan ellos poder dar un precio justo a sus productos. El fortalecimiento institucional es fundamental para cualquier organización de la sociedad civil. Gracias a estos procesos, las organizaciones se vinculan, forman alianzas, para que se puedan ir mejorando cada acción que se tenga destinada para las comunidades rurales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!